De nuevo con todos ustedes, apreciados televidentes y radio oyentes en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y hemos llegado a un momento muy especial, es el momento de los saludos, el momento de la agenda y también de las actividades que hemos tenido y vamos a tener. Bien, comenzamos diciendo que celebran Boda de Oro, María Cruz González y Amado Nelson Gómez Batista. Ahí están ellos, su 50 aniversario en Boda de Oro. No es fácil aguantar muchas veces un compañero, una compañera, por eso hay que felicitarlos, porque han sido fieles, se han amado, se han querido y míralo ahí como si fueran novios. Pero esa foto no es de aquí. Esa foto de Europa ahí, se fueron a celebrar los 50 afuera. Ellos estaban de vacaciones, Monseñor, celebrando su 50 aniversario. En lugar donde hay frío, ¿verdad? Bueno, pues también hay más celebraciones, tenemos las Bodas de Oro, los 50 años de Monseñor Gregorio Alegría y el Padre Martín Tirapú. Son dos sacerdotes que ya Monseñor Osorio había motivado esta celebración bonita de 50 años de vida sacerdotal. Dos gigantes también, que se han hecho dominicanos con nosotros para evangelizar a nuestro pueblo. ¿Qué usted diría de ellos, Monseñor? Qué bueno. No, yo estuve ahí, aunque no estuve en la misa, pero sí en la mesa. Me coincidió la celebración con ellos con una ordenación sacerdotal, que no tenemos imágenes sobre esa ordenación sacerdotal de un sacerdote y dos diáconos de la congregación de los canónicos regulares, que trabajan aquí en la arquidiócesis en tres parroquias de Santo Domingo Este. Y ya yo tenía ese compromiso con ellos de esa ordenación, pero sí, entonces pude estar en las dos cosas. En la ordenación en la mañana a las 10, a las 9 fue la ordenación y después en la mesa con Padre Gregorio y Martín. Ay, pero qué buena. De la mesa, de la mesa a la mesa. Con respeto al punto número 5, boda de oro sacerdotal de José Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan de la Maguana. Ahí lo tenemos. ¿Y cuándo es eso? Feliz, ahí estamos, Monseñor. El día 22 de junio cumplió. ¿Cumplió los 50 años? No, no, 50 años no. ¿Y cuánto? Eso fue de ordenación. De ordenación sacerdotal. Vamos a hacer detalle. Mire, 27 años de ordenación episcopal, Monseñor. Ah, bueno. Felicidades, Monseñor. De ordenación episcopal, 22 años. Así fue. Así sí. Digo, 27 años el día 22. También otra fiesta litúrgica, Monseñor, fue la que se celebró el sábado pasado en la boda sacerdotal de Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de Higüey. Él sí celebró 50 años de sacerdotes, ¿verdad? Sí, 50 años de sacerdotes. Ahí estuvimos compartiendo, fue una hermosa celebración. Ahí estuvo también parte de la conferencia episcopal. Estuvo una representación de las autoridades de la provincia de la Altagracia. Una gran cantidad de sacerdotes apoyó, sacerdotes de Higüey, sacerdotes de Santo Domingo. Usted sabe que él litúrgico en Puerto Plata, ahí como obispo también en Puerto Plata. Y de Santiago, ahí está. Mira esa celebración. Ahí tampoco pude yo estar porque tenía la ordenación aquí. Era mucha fiesta junta, ¿verdad? Explícalo, Monseñor, porque algunos estaban preguntando, ¿necesitamos ver a Monseñor? Sí, yo estaba comprometido ya y no pude ir. Claro, no podía escaparse. Pero hay otra celebración de 50 años de vida sacerdotal. Tanteme que no se nos olvide, en el punto número 2 hay un sacerdote que está celebrando 50 años de vida sacerdotal. El punto número 2. Y es el número 2, el padre Jean Lacay. Sí, la gente le conoce por el padre Juan, es un sacerdote del Instituto Secular Voluntas Day, que lleva ya 40 años en el país sirviendo como sacerdote y ha trabajado básicamente en las diócesis de Higüey y en las diócesis también de San Pedro de Macorís. Él es el exorcista de ambas diócesis actualmente, el padre Jean Lacay. Ah, pues tiene mucho trabajo enfrentarse con su espíritu marino. Oye, me alegra que mencionemos tantos sacerdotes cumpliendo 50 años y todos esos aniversarios porque la gente piensa muchas veces, nos ve los sacerdotes y están entregados, trabajando. Nada más muchas veces se escucha de los sacerdotes cuando hay alguno haciendo alguna manifestación o muchas veces nos obedeciendo. Pero no, hay sacerdotes que están, habemos sacerdotes que están entregando la vida y donándose, Monseñor. Entonces, qué bueno que podemos felicitarlo y qué bueno que podemos también reconocer toda su entrega y su servicio. El punto 7, ahí hubo otra actividad, el punto 7, ¿verdad? ¿Quién ha sido? Ah, sí, sí. Mira, una reunión de Monseñor Francisco Soria, Monseñor Benito Ángeles, con el Ministro de Cultura en el Arzobispado de Santo Domingo. Ahí están buscando soluciones. ¿Cuántos monumentos culturales tenemos nosotros? ¿Cuántos también objetos de la catedral, de los museos? De manera que eso fue un encuentro muy, muy importante, la iglesia y la cultura. Tú sabes que en el Ministerio de Cultura, tenemos un nuevo Ministro de Cultura en el país y él quiso hacernos una visita, visitar al arzobispo. Yo invité a Monseñor Benito. Visita de cortesía. Visita de cortesía, pero que se convierten fácilmente en visita de trabajo. Se le comunican algunas cosas, algunas inquietudes, hay proyectos que están en marcha, que hay que finalizarlo y todo eso. Una visita de cortesía, pero a la vez trabajando. Qué bueno que Eduardo Sermán comienza. Eduardo Sermán, ¿verdad? Sí, es el nuevo Ministro de Cultura. Sí, qué bueno que comienza con fuerza porque aquí hay que seguir impulsando todos los elementos culturales y sobre todo ahora que tenemos el turismo que viene a ver, viene a ver las playas, viene a disfrutar, pero también viene a ver la cultura dominicana. ¿Qué más tenemos, señor? Bueno, Monseñor, usted estuvo también en otra actividad, ha sido la de la firma del acuerdo entre la CONDIS, la CONDOR, Conferencia Dominicana de Institutos Religiosos, y el Ministerio, el Ministro, en este caso, del Ministerio Público. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Muy interesante este convenio, es una novedad, una iniciativa muy interesante. El convenio es para, entre las dos instituciones, ayudar, asistir a las víctimas de trata de personas. ¿Qué es eso de trata de personas? Tú sabes. El Papa habló mucho de eso. Hablamos mucho en este día, sobre todo. Sí, pero... Y aquí se da mucho. ¿Verdad que sí? Se da mucho la trata, el negocio, por ejemplo. Gente que, tal vez aquí en la capital, trae muchachas ofreciéndole trabajo, con oferta de trabajo. Y vienen y la alquilan a una casa de cita, a uno que vive de eso, la emplean ahí, pero es para la prostitución. Eso trata de personas. Las engañan. Las engañan y la venden. Y las venden, las cortan. Entonces, hay muchas víctimas, hay muchas víctimas de eso. Y aquí la Procuraduría tiene una campaña fuerte y una acción muy fuerte para castigar, descubrir esos casos y castigar a los sujetos que hacen eso. Son delincuentes. Y entonces, este convenio es para esas víctimas que necesitan tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico, necesitan orientación. La Cóndor va a disponer un personal, religiosas, que se dedican a eso, para ayudar a esas víctimas. Y hay una casa que la Procuraduría va a destinar, ya la destinó para eso. Una casa donde las hermanas van a operar ahí y ayudar a esas mujeres, sobre todo. Y es bueno que se sepa que no van a improvisar la congregación de las adoratrices, creo. Que ya vienen haciendo ese trabajo. Lo único que ahora lo van a hacer más macro, que han trabajado con esas mujeres muchas veces de vida alegre. Alegre, entonces, que muchas veces no tienen oportunidades y tienen que dedicarse a ese trabajo. A vender su cuerpo. A vender su cuerpo. Entonces, qué bueno. Me alegró mucho que la Arquidiócesis y esta congregación religiosa, la Cóndor. Van a estar también las Oblatas. Son dos congregaciones. Ah, pero qué bueno. Entonces, se basa un trabajo. Porque muchas veces uno comienza, la gente comienza a decir que esto, que esas jóvenes en la calle, que cómo es posible. Pero ahí se le busca soluciones. ¿Qué más tenemos hoy? Estamos terminando, señor. También está la actividad que ha tenido Monseñor Jesús Castro. Ha participado en la jornada de reflexión de la Pastoral de la Salud Arquidiocesana para tratar personas con trastornos mentales, adicciones y enfermedades afines para las zonas coloniales y las zonas aledañas, sobre todo. Verdad que sí, porque la Pastoral de la Salud ahí realmente hay que felicitar el trabajo que está haciendo. Porque hay que apiadarse, Monseñor, de todas esas personas que duermen en la calle, que no encuentran qué comer. Tú lo ves en las aceras y por fin se ha hecho una reunión para ayudar y fortalecer las instituciones, que cada quien cargue con su función. ¿Entiendes? Porque tantas personas así abandonadas, no hay dignidad. Entonces, se han reunido todos esos organismos para buscar soluciones. Bien, hay otras actividades, el tiempo se nos está agotando. Se nos está terminando, ¿verdad? Sí, muchas actividades. Pero estuvo la visita pastoral de Monseñor Faustino Burgos en la zona de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, la parroquia San Estanislao. Bueno, estuvo haciendo su visita pastoral a finales del pasado mes de junio, hace unos días apenas. Esas son las fotos. Sí, esas son las fotos, Monseñor. Hemos conseguido fotos. Es bueno que nos envíen las fotos a pastores con olor a oveja. Mira cómo está esa parroquia. ¿Usted conoce esa parroquia, Monseñor? La ha visitado ya San Estanislao, en Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos adentro. Sí, sí. Los Alcarrizos tienen muchos fieles. Ahí hay también un pueblo reservado para el Señor, Monseñor. Ahí sí, esa parroquia es grande, bonita, muy activa. Y también los Micaelitas han trabajado fuertemente ahí. ¿Qué más? Bueno, estuvo la celebración, o más bien la ordenación sacerdotal en el día de ayer, en la Catedral de Santo Domingo, de los 10 nuevos sacerdotes que ya habíamos anunciado previamente. Aunque el tiempo hoy no nos permita quizás presentar la foto, será el programa siguiente, ¿verdad? Se la debemos, se la debemos. Se la debemos, porque son 10, entonces son 10 fotos. Si le pasamos algún video. Por lo menos algún video, ¿verdad? Sí, la próxima celebración. Perfecto. Hay que felicitar a Monseñor Osorio, 10 sacerdotes. Claro que sí. Es un sacerdote. Es un regalo de Dios. Es una gran cosecha. Es una gran cosecha. Es un gran evento también. Y un gran evento. El Señor está bendiciendo a nuestra Arquidioces y a todas nuestras dioses, República Dominicana y del mundo. Bueno, y tenemos también unos cumpleaños que ya en estos días de 25 aniversario sacerdotal, que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Ay, no. ¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son los sacerdotes? Bueno, aquí vemos al Padre Manuel Ruiz. Manuel Ruiz. El Padre Manuel, por sus 25 años de... Son 25. Pero hay otros también compañeros de él que van a ser, aunque no celebren juntos, está el Padre Melcíades. Ay, Melcíades. El signo de ellos. Bueno. Ya celebró el Padre Abelino. Abelino Reyes también lo celebró ya. Se celebró sus 25 años. De la dioses y la altagracia, ¿verdad? El güey. Bien. Bueno, pues no podemos irnos sin que Monseñor nos bendiga como siempre, ¿verdad? La gente espera esta bendición. Claro que sí. Así que Monseñor, por favor, nos bendice. Claro, vamos a darle gracias por estar con todos ustedes, por llegar a su casa. Darle gracias al Señor y que Él nos bendiga a todos, bendiga a sus familias, a toda la familia dominicana. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa de Pastores con Olor a Ovejas. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Monseñor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video.